Ya son 82 urnas con restos de poblanos, ceniza vaya, que han muerto en los Estados Unidos por COVID-19 y cuyos familiares solicitaron su repatriación. El secretario de Gobernación David Méndez informó que permanecerá abierta la convocatoria por parte del consulado de Nueva York para quien desee repatriar los restos de sus seres queridos. Desafortunadamente, hay una enorme cantidad de poblanos, más de 350, que han perdido la vida en la Unión América.